¡Hola guapo! ¿Por qué tan solito? ¡Uy! Pero estas niñecas de dónde salieron Es que te vimos y nos elegimos por tu encanto Está hermosísima ¿Tu crees? ¡Está preciosa! ¿Así? ¿Si te gusta? Ay, lo siento, qué pena ¿Y lo que andas buscando, pues? Mi anillo de compromiso, aunque ya no estoy comprometida con ese imbécil Ese anillo vale mucho dinero Y se me cayó, le juro que solo estaba cargando gasolina Y creo que se me cayó y se me perdió Más que hora tengo que salir de viaje Tranquila, tranquila, no te preocupes Yo te voy a ayudar a conseguir tu anillo y te lo envío por encomienda Así sabes más tranquila, ¿verdad? ¿De verdad eso harías por mí? Por supuesto Pero, ¿cómo me pagarías tú? Pues te pagaría con mil dólares Porque ese anillo cuesta más que mi preciado auto Sí, pero yo busco otro tipo de recompensa, ¿sabes? ¿Qué te parece una cita entre tú y yo cuando regrese? Perfecto, en este caso regálame tu número Así te envío el anillo, me dejas tu dirección también Y te paso a ver para esa cita tan especial Me parece perfecto Ahí está, mi número Perfecto Tranquila, que yo encuentro el anillo lo antes posible Lo haré mi prioridad Ok Sobre todo porque ese anillo tiene que estar en tu hermosa mano Y una cosa, nena Aquí yo soy soltero, sin compromisos, cero vaciles Ya sabes, todo lo que tú quieras Y todo para ti ¿Estás soltero? Soltero y libre solo para ti, nena Hasta la vista, preciosa Chao, guapa Ay, preciosa Ahora mismo empiezo a buscar tu anillo Tienes que estar por algún lado Tengo que encontrarlo Tengo que tener la oportunidad De estar con una mujer tan buena como esa Ay, mamacita Me encontré un anillo ¿Un anillo? Disculpe, ese es de mi amiga Por favor, devuélvamelo ¿De tu amiga? Sí No Este anillo me lo encontré yo Y además no pienso denunciar contigo Bueno, por favor, señorita Devuélvamelo, mire Lo prezco 200 No sé, no Mejor me voy No, no, espere, espere Sí, tengo más 250 Ya Ya, 250 250 Igual y también lo que tienes aquí Ya Eso es todo lo que tengo, señorita Son 300 Tengo Quédatelo Gracias, no tienes idea lo feliz que va a ser esta noche para mí Gracias No tienes idea que yo también estoy muy feliz con lo que voy a dar Un buen negocio, hasta luego Qué bella joya por fin se me hizo, mamacita Gracias, gracias Precioso Sí, 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 gracias Gracias, 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 gracias Hola. Hola, papá. Me fue súper bien. Mira, todo esto me dio. Son trescientos dólares. ¿Trescientos? ¿Trescientos dólares? ¿Cuántos anillos tenemos? Ay, esa es la mala noticia. Ya no hay anillos. ¿Ninguno? No, ni uno. ¿Y ahora qué sugieras hacer? Sugiero irnos a buscar a la señora. ¿Entregarle todo el dinero? Mira ese desgraciado lo que le hace a esa pobre mujer. ¿Pero cómo los va a abandonar así? No puede ser. ¿Sabes lo que se merece ese hombre? Es una elección. Hagámoslo nuestro. Y vamos por unas alitas. Uy, me parece excelente. Vamos. Vámonos. Señor, con amor, con amor. Cállate de aquí, niña sucia. No me topes. Mira, mira. Mira ese desgraciado. Mira lo que le hace a la pobre niña. No me topes. Quítate de aquí, ampestas. Igualada esta. Ese sí que se merece una buena elección. Son infeliz. ¿Cómo puede hacerle eso a una niña? ¿Vamos? Vamos. Hagámoslo nuestro. De acuerdo. Hola, guapo. ¿Por qué tan solito? Uy, pero ya están muñecas. ¿De dónde salieron? Es que te vimos y nos subimos por tu encanto. Está hermosísimo. ¿Tú crees? Están principiosas. ¿Ah, sí? ¿Sí te gustan? Están maravillosas. Bueno, querida. Nos tenemos que ir. No, ya nos tenemos que ir. Vamos, podemos pasarla bien. Claro que sí. Espéranos allá, que nosotras regresamos de por allá. Ya sabe. Pero no tarden. Sí, mi amor. Mi amor. Ya no llores, mira. Ven. Todo este dinero es para ti. Señorita, pero esto es mucho dinero. Tranquila. A él no le hace falta. Pero a ti sí. Gracias. Vamos. Vamos. Paralel. Paralel. Darle. Paralel. 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 Gracias.